Si Eduardo demora n días para pintar una pared cuadrada de elementos de lado, ¿cuántos días te demorará si el lado de la pared hubiera sido dos elementos? Muy bien, solución. Aquí, profesor, nos dice lo siguiente. La constante. A ver, primero, a ver, vamos a buscar la constante. Habla de demora n días para pintar. Entonces, al pintar una pared, hablo del área. No hablo de la longitud de la pared, no hablo de la longitud. Hablo de todo el área. Entonces, te voy a hablar del área. Entonces, yo la pregunte, ¿a más área voy a demorar más días o menos días? Ah, profe. A más área, más días. Obligatorio. A más área, más días. Entonces, es directa proporcionar. Por lo tanto, veamos. Si Eduardo demora n días, ya bacán días abajo. Ahí está. Demora n días para pintar una pared cuadrada de n metros. El área del cuadrado es n al cuadrado. N metros de lado. ¿Cuántos días te demorará? Me pongo x. Si el lado de la pared hubiera sido dos n. Y el lado al cuadrado. El área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. Entonces, profesor, acá diría. Este es n al cuadrado sobre n es igual. Dos al cuadrado, cuatro. n al cuadrado, n al cuadrado sobre n. Si yo me doy cuenta acá, profesor, l al cuadrado y l al cuadrado, cero. Él pasa a multiplicar x es igual y él pasa a multiplicar nx es igual a cuatro n. ¿Cuántos días se hubiera demorado? Cuatro n días. La respuesta.